Dices Hoy es un día de lluvia y al fin Lo que era hacer esta canción así Tomé un cuaderno y me acordé de ti Vías de cosas volvieron aquí Los sueños que un tiempo vimos Algo las lunas que caen por ti Recorro calles llenas de dolor Hambre y miseria sin dar solución La vida pasa como una ilusión Y yo me quedo pintando una flor Es que hay luchas y bonitas que me son Cuando aquí en el soledad Es que me duele tanto recordar Muchos murieron por solo pensar En un futuro mejor Algo las lunas que me son Es que me duele tanto recordar Muchos murieron por solo pensar Un futuro mejor Algo las lunas que me son Padres, hermanos, amigos y más Piden a gritos Piden a gritos a ver la verdad Yo vivo al cielo y me pongo a llorar Te estoy notando y no puedo quedar Es que estos años son fríos No se pueden ir por solo pensar Resurdiéndonos por solo pensar En un futuro mejor Para su manapa Hoy es un día de lluvia y rímen Yo de hacer esta canción así Tome un cuaderno y llenar con el día Y hace cosas muy viejas Aquí